Banda, nunca lo hemos dicho, pero Dani tiene una fobia seria, severa hacia los payasos Mipos y demás Exacto, todo lo que tenga Space Paint y todo eso Pero ahorita va a entrar a una zona de terror aquí en el festival de Six Flags Que se llama Arle Killers Así es, así que vamos, acompáñenme, ojalá no me espante tantísimo Vamos, vamos George, mire, vengan No llores, por favor, querida No prometo nada, es que si vean cojita, vean cuscuslos, payasos, mimos, arle killers y todo esto Y ahí vienen Gracias, que tengas un día Venga, venga, vamos Híjole, se ve hermoso, no me diga el beso Sí, se ve hermoso, se ve precioso Mira nada más, ve la silueta, se ve así Cinematográfico el tema, cinematográfico Muy, muy padre Ahí viene, ahí viene A mí me encanta el rollo circense, me encanta el rollo medieval, me encanta varias cosas Entonces me está gustando mucho esto de Arle Killers Con tanto humo es difícil saber si es un fucking arlequín o si es una persona que va pasando Mira, es que la silueta está aquí Pero qué cosa más preciosa, esto me encantó Oh, no, 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 no No le da la reacción, tranquila Ay, Dios Ay, no ¿Me tiene miedo a los payasos? No, no, no ¿Qué onda, qué onda? Pasamos, sobreviví Prueba superada Y esto fue la zona de espantos Arle Killers aquí en Six Flags Festival del Terror 2021 Chilangos y Chidos y Jomo Six Flags Sí, porfa, suscríbanse al canal Denle like, dejen comentarios Todo, gracias